En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo, otro tiempo Y me dice que el sol brillará sobre el pueblo que sueña labrando su verde solar En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé Dice mi padre que un solo traidor, puede con mil valientes Él siente que el pueblo en su inmenso dolor, hoy se niega a mirar en la fuente clara del honor Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé En mi país somos duros, el futuro lo dirá Canta mi pueblo una canción de paz Detrás de cada puerta está alerta mi pueblo Y ya nadie podrá silenciar su canción Y mañana también cantará En mi país somos duros, el futuro lo dirá Vuelo según la situación La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... En mi país, qué cibieza Cuando empieza a amanecer Dice mi pueblo que puede leer En su mano de obrero el destino Y que no haya divino ni rey Que le pueda abarcar el camino que va a recorrer En mi país de tibieza Cuando empieza a amanecer En mi país brillará, yo lo sé El sol del pueblo arderá Nuevamente alumbrando mi tierra